Estos son los versos de don Rodolfo Ucicli, de Cires, la menor. Decir que es inútil ir y que es inútil venir, ir de donde vienen unos, venir de donde otros van. Decir el verso que va a decir el verso que viene, dicen que quiere decir, no decir lo que conviene. Dicen que quiere decir, no decir lo que conviene. Decir que la rosa tiene petalón de hielo rosa, para defender su espina de las miradas curiosas. Decir que la muerte teje penebro pelos tejidos, y desteje por el día lo que por la noche teje. Decir la estrella, decir el tiempo, decir la norma. Que rompe todas las normas, decir la nieve es sin fin. Que rompe todas las normas, decir la nieve es sin fin. Nombre la muerte de estar despierto, en paréntesis de sueños que se cierran y decir. Decir que nada decimos, decir, decir y decir. Música 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 Gracias.